¿Cómo puedes platicar un poco lo que también le sucedió en el partido contra Cruz Azul a los finales? Mira, sí es oportuno, es bueno siempre sacar buenos triunfos, sí poquito apretado, pero al final triunfo. Le viene muy bien al equipo porque había hecho, salvo Toluca, que creo que los primeros minutos no fueron malos, pero había hecho buenos partidos y no habíamos tenido recompensa en los puntos y esto se trata de sacar puntos. Y ahora el equipo creo que lo hizo bien, supo defenderse adecuadamente, tuvo opciones de gol, dejamos ir algunas y bueno, al final creo que nos llevamos un triunfo muy merecido y aparte que nos sirve mucho para muchas cosas. Gracias, Alicier. Y espérame, lo de Pachuca, bueno Pachuca ha venido teniendo participación con el equipo bastante bien, él tuvo un ajetreo muy fuerte y ha resistido porque fue con la selección de la sub-20, tuvo gira, tuvo partidos, entre el viaje, todo, entonces se le acumula un poco el esfuerzo, como a muchos también, por las jornadas dobles, por lo intenso que son los partidos. Y bueno, el chiste es un poquito administrarlos para que no lleguen a lastimarse, pero también, pues de repente desequilibra un poquito cuando lo están haciendo bien. Bueno, creo que fue muy claro como lo planteé, ¿no? Si no lo observaron, si no se dieron cuenta, pues bueno, es difícil, ¿no? Siempre que comento algo para el equipo, lo hago para mis jugadores. Hacia afuera, hago comentarios de lo que pasó y todo. El planteamiento estuvo ahí, si el que lo observó puede hacer un análisis y describirlo. Yo de mi parte se los digo a mis jugadores, afuera nunca lo hago. ¿Por qué? Porque es para mis jugadores, nada más. Mira, tenemos que seguir trabajando de todo, no podemos demeritar absolutamente nada, ¿no? Por supuesto que siempre hacemos un análisis de lo que nos salió bien, de lo que no nos salió tan bien. Tratar de mejorar siempre al jugador de lo individual para que crezca, que sea mejor y, consecuentemente, que el equipo juegue mejor. Entonces, eso lo tratamos de hacer constantemente. Y bueno, y analizar bien al rival para buscar después un planteamiento que nos sirva para poderles ganar. Entonces, perdona que te lo haya dicho de esta forma, pero es que siempre lo he hecho así. Nunca explico cuál fue mi planteamiento porque así lo hago, si lo explico son a los jugadores y nada más. Así como lo estás mencionando, tenemos que hacer nuestra tarea y tratar de sacarlos la mayor cantidad de puntos, nos quedan los partidos que San Luis y Tijuana y tendremos que ganarlos y esperar resultados. Nada más. Entonces, tenemos que concentrarnos bien, estar bien preparados y tratar de ganar esos dos partidos que nos quedan. Siempre plantear los partidos para buscar ganarlos. Eso es claro. Sabes que los equipos son diferentes y hay cosas que les duele al rival de acuerdo a cómo lo analizamos y cómo se han comportado ellos. Al final tienes que tener la aplicación adecuada para hacerlo, tener esa contundencia. Si tienes jugadas de gol y no las metes, pues va a ser muy complicado. Y lo principal también es no recibir gol. Ahora el equipo se comportó mejor defensivamente, estuvo más atento. Creamos jugadas de gol, las dejamos pasar algunas y bueno, al final terminamos un poquito apretados, pero con el triunfo al final. Mira, el equipo a pesar de que venía con esas derrotas, no es normal que no estés con la misma seguridad que cuando empezamos esa racha. Pero eran claros de que estaban tratando de hacer las cosas bien, que habíamos dejado de hacer algunas cosas, nos habíamos equivocado, dejamos de hacer goles que aparentemente eran no tan difíciles de hacerlos. Y al final los resultados no habían sido, no tuvimos esa recompensa. Tienes con una carga fuerte, el partido de Toluca, no empezamos mal, pero después se descontrolaron, es un equipo fuerte y aprovecharon sus oportunidades. Al final el equipo se ha esforzado mucho, es consciente, no es fácil salirte de una racha con esta tendencia y más contra un equipo como Chivas, que trae gente, que presiona, que juega bien, que viene de dos triunfos, que se está metiendo en la liguilla. Entonces todo eso complica, pero el equipo sigue trabajando fuerte, es consciente, está claro en las cosas que tiene que hacer y bueno, ahí vamos, poco a poco. Mira, tengo que separar siempre lo que es ser aficionado y lo que es ser profesional. Eso lo he tenido muy claro. Sí, nací en esa institución, tengo un recorrido importante, pero también estuve aquí en Puebla, estuve en América, estuve en Tigres, estuve en otros clubes que también me trataron muy bien y que les tengo mucho agradecimiento y cariño. Pero cuando estás en un equipo, es el tuyo y se acabó, no existe otro. Entonces sabemos de la trascendencia que es ganarle equipos fuertes de esa magnitud y bueno, nos viene muy bien, en el ánimo del público, del mismo grupo y a nosotros, porque vienes arrastrando esa rachita adversa y bueno, salir con un triunfo con equipos importantes es bueno. No, que lo disfruten. Por supuesto que estás apenado porque recibes muchos goles, porque el equipo empezó bien y se descompuso un poco, también creado por el rival, por supuesto. Y no estás en la mira que tengas un resultado de esa magnitud. Y el que nos repongamos en este partido con Chivas, pues es muy agradable, que lo disfrute la afición, también a nosotros nos viene bien y seguiremos trabajando fuerte para que los últimos partidos también saquemos buenos resultados. Gracias Jaime, gracias compañero, gracias profe. Buenas noches. Con permiso, buenas noches.